¿Qué tal personitas? ¿Cómo están? Es ahora se encuentran súper pero súper bien Y el día de hoy, antes de empezar el video, pues vamos a mandar los respectivos saludos a las últimas personas que se han suscrito al canal Que son nada más y nada menos que... Jorge Esteban 021 Ah, interesante, interesante Y la otra persona también que se suscribió al canal es Joana Carolina Molina Fonseca Ah, elegante, elegante Pues saludos, personas geniales, personas hermosas, se les quiere un montón Pero tranquilidad Sé que hay personas que se suscriben y YouTube no me notifica, así que me escriben en los comentarios ¿Cómo es el caso de Tafed González? Tafed González, pues ahí va tu respectivo saludo Y pues nada, si ya subí el respectivo video de las fichas de otros, que ya son todas, ahí si quieren Pueden irlo a ver, si aún no lo han visto y si ya lo han visto, pues gracias por verlo Vamos ahora con otro, ¿no? Es la hora, es la hora del momento del deporte ¡Sí! Ok, vamos a practicar un ratito el deporte Y vamos desde el más barato hasta el más caro y vamos a ver si influye en algo, ¿no? Como vimos en el anterior video, sí influye Con los más caros pude ganar Pero veamos si esta vez se contradice Así que vamos con ficha de fútbol, póngale canción de... Que voy a adquirir esto, por favor Perfecto, qué bonito el balón de fútbol Que cuesta 4, que cuesta 4, nada mal Vamos ahora con el de cricket ¿No que has jugado cricket? ¿Has jugado cricket? Yo no, espero lo hayan jugado Espero algún día jugarlo Pero este cuesta, este creo que es el más carito Vamos con el de tenis, ¿ok? El de tenis, el de tenis Tenis tampoco he jugado algún día, espero jugarlo Es bonito, se ve bonito Que cuesta 8, así que vamos a crearlo Perfecto, el de tenis ya está creadito Todo chévere, todo lindo Se ve muy bonito, como podemos ver Ahí está la pelotita verde de tenis Y la roja también se ve bien chula, bien bonita Y finalmente vamos a la de cricket La más costosa Póngale igualmente otra musiquita Bueno, póngale la misma de transformación Perfecto, ya está el de cricket Bonito, bonito Y pues nada, ahora sí vamos netamente a los encuentros finales, ¿no? Vamos directamente, vamos a utilizar primero el más barato Que es el de fútbol Y pues nos vemos al final de cada partida A ver qué tal fue con cada una de las fichas ¿Listo? Y la cuestión está aquí, ¿no? Como podemos ver, los balones pueden hacer de las suyas Pero fíjense que tengo una ficha en el inicio, ¿ok? Vamos a hacer esta canadada Y digo canadada porque Mi pobre balón rojo puede Que marque calaverito La niña se nos burla y dice gracias Diciendo, bro, yo quería que hagas esto Y pues veamos que lo que sucede Vamos, yo también voy a hacer Una pequeña técnica Voy a esperar que se coma mi balón rojo Espero, espero funcione Perfecto, activa su 3-3 Veamos qué es lo que decide hacer Decide hacer un 4-2 Veamos si te sirve Si le sirve, lamentablemente si le sirve ¿Qué se podrá hacer? Déjame decirte Pues está difícil Está difícil Yo deduzco que esta es una pérdida Me arriesgué Me arriesgué, no les miento Ponemos un 3 por aquí, un 6 por acá Y no, no sé No sé No sé qué decir Es una pérdida quizás Para los balones rojos La ficha que no cuesta tanto Tiene un costo de 4 Nada mal Muy curioso lo que acabo de hacer En este momento Vamos a ver si es que Puedo yo hacer de las mías Un 6 por aquí Vamos a poner un 5 por acá Sería muy bueno Muy bueno Que... Perfecto, súper bien Necesito un 6 O un 11 Un 6 o un 11 Caray Caray, miren esto Solo miren esta hermosura Ponemos esto por aquí Un 10 por acá Ponemos un 1 por acá Ay, creo que hice Ay No cabe duda que es un estúpido Ay, creo que hice algo que no debía Creo que la jugué mal Eh, pero me salvé, eh La jugué mal No, no Eh, me desubiqué Se me olvidó Que era al revés Lo que debía de hacer la cosa Pero Vaya Vaya dato curioso Eh, necesito Ay, creo que sí podía escapar, ¿no? No era necesario hacer eso Si yo hubiera escapado, ¿no? Discúlpenme A veces me desconcentro Eh, me fijo más Eh, eh En que lo que estoy diciendo A veces, ¿no? A veces La cosa se ve bien Ponemos un 1 por aquí Ponemos Un 1 por acá Un 8 sería muy bueno Así que Si me das un 8 No me enojo Ok Eh, ok No, no está mal, ¿no? Ponemos un 2 por acá Y un 4 por acá Seguimos avanzando sigilosamente ¿Acaso está a ser una victoria Para el balón rojo? Esperemos así sea Esperemos así sea A ver Necesito un 46 Necesito en este momento Un 9 No me quedaría nada mal Ok Un 7 No me quedaría mal Un 6 por aquí Ponemos un 5 por acá Y estoy prácticamente A un 2 de victoria A un 2 Un 2 Un 2 de victoria Esperemos salga Esperemos salga este 2 Ok No me preocupa Un 6 y un 5 Me deja ahí Me deja tranquilo Yo aquí descansando Hasta que salga algo bonito Eh, ok No me preocupo aún No me preocupo Que siga avanzando Que siga avanzando la niña Que se ría en un momento Por eso Sabio consejo Muchachos Muchachos No se rían antes de tiempo Ríasen en este momento Por ejemplo Pueden poner Un No me coma Pueden poner ¿Qué más se puede poner? Un Hoy es mi día Oh Quita el bloqueo Es muy bueno Y cosmo más Cuando ya estás llegando Pues haces de las tuyas Y esto es victoria Así que Esta vez Para la ficha de 4 de balón Pues gana su primera victoria Perfecto Les pongo en contexto Ok Estamos el team Marcianitos El team Nave espacial Versus El team Raqueta Nunca he visto esta ficha Cabe destacar No sé si ustedes la han visto Bienvenidos a ser Si la han visto Yo no la he visto ¿No? Eh Linda linda Si me gustó Especialmente porque No es tan común Por esa razón Entonces Si se ve bonito El color rojo Pues Eh Quizás Ya me está afectando la vista Yo le veo tipo tomate La raqueta Puede que sí Que ya me te fallaba la vista Pero No le veo tan mal Se ve bonita Se ve chévere El team Nave espacial Pues no está tan mal La verdad Si tiene la cosa muy avanzada Están Avanzaditos Están avanzados Y pues ¿Qué les diré? Está un 50-50 Esta vez Eh Si Está un 50-50 Voy a Voy a Voy a arriesgarme Voy a poner esto Para salirme de aquí Y listo Veamos Que es lo que sucede Eh Nada mal Nada mal Yo le veo la posibilidad De ganar Esperemos Este team gane Esperemos Las cosas sean así Esperemos También salga un par O un 7 Sería chévere Que salga en este momento Que no gaste gemas Veamos Ay Qué bonito Qué bonito ¿No les ha pasado Que les sale un 6 Un 6 Es una de las cosas Más bellas Más bellas En este momento Y pues Seguimos jugando Seguimos Tranquilos Tranquilas Viendo Todo Todo genial Perfecto Perfecto Nada mal Yo digo Que esto puede ser victoria Ok Ok Se adelantó Con la nave espacial Y esto se convierte En un encuentro De velocidades Quien llega primero Gana Suerte para la raqueta Suerte para los marcianitos Para esta nave espacial Veamos Qué es lo que pasa Ponemos un 6 por aquí Un 1 por acá Espero Que salga Qué sería bueno ¿No? Pienso que sería bueno Un 3 Un 3 No estaría nada mal Ok Un par tampoco Yo no me enojo Un 5 Un 3 Por si acaso Ok Podemos hacer esto Mal movido Diría yo Hubiera utilizado el 2 Para mover otra ficha Así tengo más posibilidad De que me salga ¿No? Ok Ok Un 6 Y un 6 Han venido generosos El día de hoy Ok Un 3 Y un 2 Qué hermoso Qué bellísimo Perfecto En este momento Un 3 Me quedaría bien Un 3 Y un 1 Para una victoria Perfecta y épica Sería bueno Ok Un 1 Y un 6 No hay problema No me enojo No me enojo Pongamos por aquí El 1 Porque el 5 Es más probable Que salga Ahí por ahí Si no han visto Mi video de probabilidad Pues yo le voy a la probabilidad Puede que sí Puede que sí funcione Ok Ahí están El 5 Y el 1 Perfecto 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 Vamos a ir Un 1 Para que sean Dos victorias Para el team Deporte Todas estas fichas Son de deporte También Si no vieron Ni otro video Pues Invitados a que vean Del team Otros También Les dan Todas las fichas Y perfecto Esto es victoria Para las raquetitas Falta Un encuentro Listo Ya estamos En este último encuentro Entre el cual Esta No recuerdo Cómo se llama Este deporte Pero estos Batecitos Que están así Bien 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 suculentos Ahí Que ocupan casi Toda la ficha Pues Están haciendo De las tuyas Déjenme contarles Que no sé Si influye la ficha Ya saben Es medio raro No sé si influye Pero Me han salido Números así Entre todos Comparando Quizás Yo Yo me estoy Condicionando ¿No? Quizás Porque piense Que es más caro Este Porque cuesta 12 fichas Pues Quizás pienso Que es así ¿No? Pero Las cosas se ven bien No me ha ido mal Me ha ido muy bien Como podemos ver En este momento La ventaja La tiene Abby Abby Mucho gusto Te enfrentas Contra Gamers Alpha Nada mal Nada mal Pero En este momento Abby tiene las de ganar Eh Si Abby tiene las de ganar A pesar de que me han salido Números muy Geniales Pues no ha sido suficiente Creo que ese par de Seis que le salieron a Abby Fueron Fundamentales Le ayudaron mucho Y pues este par de cincos Como que me ponen A mi también al día Veamos que es lo que sucede En este momento Será Acaso una victoria Del todo Team Deportes Será esto Acaso cierto Me deja Con intriga Comparado al anterior Equipo que sabemos Que perdieron Las calaveras rojas Pues Hay que ver lo que sucede Ponemos un 2 por aquí Me pongo al día Con la ficha Que está al último Y prácticamente Estoy en veremos Es una carrera De tú y tú Contra los osos rojos Que sabemos Que es una de las fichas Igualmente Aún no Tengo todas las fichas Animal Ya mismo subo videito Tranquilidad Si va a haber video Con todas las fichas Como ya saben Para obtenerlas Si saben como es Salen en eventos Todas estas fichas También sale En este evento De la bruja Pueden obtener Estas fichas Todo es con paciencia Así que veamos Que es lo que sucede Curioso Curioso Cabe destacar esto Puedo decir Que es muy curioso Porque Es muy posible Que la ficha Más costosa Pierda Y esto nos deje En una conclusión Una simple Y sencilla Conclusión Que es nada más Y nada menos Que El valor De la ficha No influye Prácticamente No influye Se perdió Se ganó Contra 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 La más cara Se acaba de perder En este momento Se ganaron Con la más Con la más Baratita Y pues Las cosas Quedarían así Ha perdido La ficha Más costosa Con respecto A animales Con respecto A otros Ha ganado La más costosa Quedamos en Un tú a tú Todavía faltan Muchas Por demostrar Espero les haya gustado Este video Espero comenten Que ficha les guste Recuerden que ustedes También pueden Conseguir la ficha No solo yo Así que espero Consigan la ficha Y algún rato Enfrentarnos Este ha sido el video Ya saben Pueden ponerle Me gusta Pueden comentar Pueden suscribirse Les agradezco Un montón Y sin nada más Que decir Nos veríamos Hasta la próxima Pueden